Hola, ¿cómo estás? Hoy desde la Usina del Arte te invitamos a recorrer juntos la exhibición Frida y yo. ¿Conoces a Frida Kahlo? Ella fue una artista mexicana a la que le encantaba pintar. ¿Sabías que hoy es el aniversario de su nacimiento? Cumpliría 113 años. A través de este recorrido vamos a conocerlo un poco más, pero antes de empezar tenemos un desafío para vos. ¿Te animás a transformarte en artista? Busca un elemento distintivo que te guste y que te haga sentir artista por un rato, así juntos podemos recordar la vida de Frida. Frida solía usar peinados mexicanos y coronas de flores. Podés buscar una vincha, un sombrero, alguna prenda de vestir, una máscara, lo que vos quieras. ¿Estás listo? La Casa Azul queda en Coyoacán, México y era uno de los espacios preferidos de Frida. Allí vivió toda su niñez y luego volvió a esa casa siendo más grande. Allí pintó varios de sus autorretratos más conocidos. En sus obras Frida se mostraba rodeada de plantas, flores y animales que había en su Casa Azul. Ella posaba majestuosa como una reina, elegía con cuidado sus vestidos, sus peinados, su postura, hasta los personajes que la rodeaban. Le gustaba inspirarse sobre todo en sus raíces mexicanas. Ahora es tu turno. Elegí tu espacio preferido de tu casa y decoralo con lo que más te guste. Pedile a un adulto que te saque una foto para tener tu propio autorretrato al estilo de Frida. A Frida le gustaba pintar a su familia, sus hermanas, sus padres, sus abuelos. ¿Y vos? ¿Te animás a hacer tu propio árbol genealógico? Podés armarlo con la ayuda de tu familia. También podés llamar a tus familiares para conocer más sobre tus antepasados y las historias de cada uno de ellos. Frida comenzó a pintar a los 15 años, después de tener un accidente que la obligó a quedarse en la cama por mucho tiempo. Como le gustaba tanto pintar, su familia tuvo una gran idea para que pudiese hacerlo acostada. Le pusieron un techo a la cama y le colocaron allí un espejo. Así cuando Frida se acostaba, podía pintarse a ella misma y crear sus famosos autorretratos. Con la ayuda de un adulto, arma tu propio dispositivo para dibujar tu autorretrato acostado, como lo hacía Frida. Puede ser debajo de la tabla de alguna mesa que haya en tu casa, por ejemplo, pegando una foto tuya que te guste y al lado una hoja en blanco. Llévate unos almohadones para recostarte debajo de la mesa y dibuja tu propio autorretrato acostado como Frida. En la casa azul, el cuarto de Frida daba el jardín. A ella le gustaba pasearse rodeada de sus animales. Tenía monos araña, perros, pericos e incluso un ciervito. A Frida le encantaba imaginarse animales que no existían para después pintarlos. ¿Y a vos? ¿Te gustan los animales? ¿Tenés alguno en tu casa? Si pudieras inventar un animal, ¿cómo sería? ¿Te animás a dibujarlo? Hoy nos convertimos por un rato en artistas como Frida Kahlo y la homenajeamos en el día de su cumpleaños. Muchas gracias por acompañarnos.